Esta entrevista los invito a todos ustedes a que la vean de principio a fin. Está llena de grandes enseñanzas, de grandes aprendizajes para todos nosotros. Mi invitado es una persona maravillosa, un testimonio impactante, que luego de haber vivido su encuentro cercano a la muerte, pues indudablemente la vida de la inmensa mayoría se transforma, pero el impacto que ha tenido sobre el mundo entero ha sido realmente sorprendente. Yo quiero darle la bienvenida a Antonio Gómez Martín. Antonio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, gracias por compartirnos su testimonio y gracias por todo lo que está haciendo. El agradecido y la persona encantada seguro que soy yo más que tú, Cristian. Antonio, usted vive una experiencia cercana a la muerte. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿En qué momento? ¿Qué estaba realizando? ¿Qué estaba haciendo cuando vive este infarto que lo lleva a vivir esta experiencia? Pues mira, Cristian, el domingo de hace 11 años a las 12.45 del mediodía, yo estoy realizando un curso para poder darle grados a los agentes y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y personas que acudían a mi dojo, a mi gimnasio y me siento cansado, me siento agotado, siento que me falta energía, que me está ocurriendo algo y le pido un receso al tribunal porque los conozco y le digo oye, ¿no me podríais dejar que descansen unos minutos? Y me dijeron, hombre, por favor, por supuesto que sí, siéntate por ahí un poquito y luego ya al final lo haces y ya está, si esto es una chorrada, esto no, después de lo que se ha hecho y lo que habéis hecho y tal, esto no es nada. Lo que voy a contarte ahora solamente puedo mostrártelo y demostrártelo con papeles y hablando con los médicos porque yo no me acuerdo de nada de todo eso. Yo lo que te voy a contar es algo que desestructuró mis cimientos y era como si hubiera venido una ventolera y esos cimientos en vez de ser de hormigón armado fueran de naipes y se los llevara del tirón, del tirón. Dicen que pego un grito, dicen que me caigo de espaldas, que me pongo morado, que saben que es un infarto de miocardio. El presidente del tribunal es amigo mío y me empieza a hacer los primeros auxilios. Llaman a los servicios de emergencia. Eso me cuentan, ¿eh? Claro. Bueno, los servicios de emergencia llegan rápido y llegan cuatro personas. Cuando llegan cuatro personas yo ya estoy de pie, pero yo no entiendo qué es lo que pasa. Ahora te voy a contar lo que yo viví desde que caí hasta que me levanté. Bueno, ellos dicen que yo caigo a plomo, pero yo no noté ningún tipo de cambio. A mí me cambió el escenario y me había envuelto en una especie de campana de luz en la cual no podía ver nada y yo me restregaba los ojos a ver si podía ver algo. No notaba ningún tipo de cambio, yo me acordaba de todo, tenía recuerdos. O sea, era la misma persona, no había cambiado absolutamente nada. La única diferencia es que estaba metido en una luz. Si tú me dices, ¿una luz de qué intensidad? Pues una luz como la del sol o más potente, pero que no te hacía daño. Todo lo contrario. Era como si te protegiera. Y al lado mío había un señor que me llegaba por los hombros, al cual yo llamé H, que voy a presentar el libro ahora el 17 de septiembre, en una de las quedadas que vamos a hacer, que suelo hacer habitualmente. Bueno, yo lo miro, él me mira, no nos hablamos, yo no lo conozco de nada. Bueno, yo sigo intentando poder ver algo y a lo lejos, como a unos 50 pasos o 25, 50, algo así, veo unas siluetas traslúcidas, transparentes, y siento una necesidad imperiosa de acercarme a ver aquello. En ese momento, cuando yo doy el primer paso, es cuando noto que este señor al que yo llamo H, me toma por la mano y me dice, Estoy quieto, Antonio, y me llama por mi nombre. Te voy a decir, Cristian, que es la primera vez que yo noto que me toca a alguien físicamente. Y tú dirás, ¿cómo puede ser posible? Más físicos que nosotros mismos. Te lo puedo garantizar. Me juego el alma a que son más físicos que nosotros. Bueno, pues le pregunté que por qué, que quería verlo. Y me dijo, no va contigo, eso ya es una cosa pasada. De verdad, eso es mejor que ni lo veas. Tenemos que irnos, nos marchamos y nos vamos para casa y seguimos nuestro camino, nuestro trayecto. Y nos vamos para casa, que yo quiero ver aquello. Bueno, pues tanto insistiría que me permitió llegar hasta justo al lado. Todas las siluetas que yo veía allí eran humanas, pero eran transparentes, traslúcidas. Era como si fueran hologramas, pero que no tenían las facciones bien distinguidas. No se sabía quién era. Sí había un señor tumbado y alguien, una silueta de estas características, encima de él haciendo algo. Y solamente pude ver a una persona con total y absoluta nitidez. Real como la vida mismo. Totalmente físico. ¿A que no te imaginas a quién fue al que pude ver? Pues a mí mismo, tumbado. Era la persona que yo estaba viendo todos los días cuando me aseaba en mi baño. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo se puede parecer esa figura tanto a mí? Y me dijo, mira, eso es un vehículo que tú utilizaste en un momento determinado. Me lo explico como, como lo explico yo en los vídeos, es como una chaqueta que tú te pones, que cuando ya no te sirve, pues la dejas, la abandonas y ya está, y sigues adelante. Digo, ¿qué me estás contando? Con lo escéptico que yo era, digo que... Claro, una persona que no creía en este tipo de historias, viviendo una experiencia de este nivel. Total, totalmente real. Así es, efectivamente. Entonces me dice que es un vehículo, un cuerpo, algo que yo he utilizado para vivir una experiencia humana y tener unas experiencias y una evolución hasta que ya terminó y ya no lo necesito más. Entonces yo le pregunto, digo, ¿tú me quieres decir a mí que yo estoy muerto? Y la respuesta de H fue ¿te sientes muerto? Digo, ¿qué coño? Me siento más vivo que nunca. Yo tenía seis hernias discales, las sigo teniendo, y yo no, a mí no me dolía nada, el cuerpo no me pesaba, era muy liviano, pensaba con mucha rapidez, o sea, era un ambiente, una puesta en escena totalmente distinta. Una plenitud y una salud impresionante porque es que minutos antes, si podemos decir minutos antes, estaba viviendo un cansancio muy profundo, su cuerpo le estaba manifestando que algo pasaba y de pronto pasa a la sanidad total. Sí, no, hasta el punto de que tan mal me encontraba que yo estaba a punto de decirle a José María al tribunal de grado, digo, oye, llámame a los médicos que yo no me estoy encontrando bien, ¿eh? pero no se lo dije y me desprobé directamente. Bueno, pues, lo que ocurre es que me dice todo eso y yo intentando pensar cómo puede ser me vi arrastrado como si fuera una ventosa por este señor y comenzamos a caminar alejándonos del lugar. Yo no me daba cuenta del detalle de que estábamos caminando pero yo iba pensando qué me está diciendo si yo me siento la misma persona, pienso igual, siento igual, si yo no he cambiado nada, ¿qué me está contando este hombre? Oye, ¿de verdad me estás diciendo que estoy muerto? Digo, ¿pero tú te sientes muerto? Que va, me siento más vivo que nunca. Dice, claro, es que la muerte salió que no sé por qué lo llamamos muerte si la muerte no existe. ¿Cómo que la muerte no existe? Pero si nosotros caducamos y ya está, ¿no? La muerte igual que el tiempo no existe. Bueno, si tú lo dices, yo lo miraba escéptico, yo no lo conocía de nada y digo, joder, a mí me está tomando el pelo, o sea, de mala manera. Aquí está ocurriendo algo que yo no entiendo, miraba y lo primero que pensé es que aquella luz era alguien que había encendido los focos del pabellón de básquet y que me habían pegado en los ojos porque son inmensos, que me habían deslumbrado y que tenía, o sea que, dándome con los dedos, iban a conseguir ver, ¿no? Bueno, pues seguimos adelante y un poquito más, pues caminando, caminando un poquito más adelante, me encuentro con varias personas que están como dialogando de dos en dos, de tres en tres, unos caminaban para allá, otros venían para acá, pero a lo lejos había tres o cuatro personas que una me levanta la mano, me saluda, yo levanto la mano tímidamente, lo saludo, no tengo la necesidad de acercarme, me dirijo a este señor y le digo, oye, ese señor que me está saludando es mi tío, pero si a ese lo he enterrado yo hace seis meses, pero ¿cómo puede ser que está ocurriendo aquí? Y dice, bueno, no te preocupes de nada que te adaptarás a la situación y podrás, podráis hablar largo y tendido de todo lo que ocurre, de todo lo que es esto, de todo ese tipo de cosas, porque tú piensas que él está muerto, pero antes el que estaba muerto eras tú, no él. Digo, otra cosa que no me encaja, o sea, yo estando donde estaba, estaba muerto y ahora estoy vivo, yo, a ver, no me encaja, no me encaja, todo esto hay que explicarlo con más detenimiento porque yo no lo entiendo y en ese transcurso me vi arrastrado, cada vez que él andaba era como si estuviera pegado a él y no me pudiera separar de él, pero no lo notaba, ahora la felicidad que se sentía Cristian te puedo garantizar que es indescriptible, era algo tan fantástico, tan maravilloso, tan real, tan increíble que cualquier persona que pueda verlo renegaría de volver aquí. Bueno, pues un poco a lo lejos veo a un señor muy joven que viene con algo debajo del brazo, muy deprisa, al cual yo reconozco que puede tener veintitantos, como mucho, no llega a los treinta años, que viene deprisa como si tuviera que hacer algo y lo reconozco como mi abuelo. Entonces yo le digo a H, digo, a ver, ¿ese señor es mi abuelo? Dice, ¿ese señor fue tu abuelo? Y tendréis tiempo de hablar. Entonces yo salí corriendo, yo me he dedicado mucho tiempo al atletismo también, sobre todo, a mí lo que me ha gustado es la velocidad, el sprint, siempre el sprint, ¿no? yo te garantizo que yo corría todo lo que podía. Él iba deprisa, abuelo, abuelo, gritando, abuelo, por favor, abuelo, espera, tal, y hubo un momento determinado que lo perdí. Pero no te imaginas la cantidad de kilómetros que yo imaginé que había corrido para pillarlo. Claro, yo me di la vuelta pensando que H lo había dejado para atrás cuando me doy cuenta de que está lo mío, digo, ojo este, corre más que yo. O sea, yo no me lo explico. Hasta que él me explica que donde quieres estar, estás, lo que quieres hacer, haces, que tu mente es muy rápida, que la energía es algo que se mueve a una velocidad que no tiene nada que ver con este planeta y hablo con él y digo, a ver, yo necesito ya saber algo porque esto ya se me escapa de todo entendimiento. Si veo a mi tío que está muerto, si veo a mi abuelo si veo a mi abuelo que lo enterré hace veinti... Bueno, hoy hace ya veinticinco años está enterrado. Ya llevo once, ¿no? Once para atrás, pues si le quitas once pues ya sabes los que ya he enterrado. Digo, yo tengo un serio problema. No siento angustia, no siento nada raro, me siento feliz, pero tengo la necesidad de saber, de entender si yo estoy muerto o no estoy muerto porque ellos sí que lo están. Me dijo, no, no, ni ellos ni tú. Aquí no hay nadie muerto si la muerte no existe, o sea, ya tendréis tiempo para hablar y podéis hablar de todo esto y te lo enseñarán y lo conocerás y te darás cuenta de que todo eso que tú piensas es simplemente un sueño que tú estás gestionando en tu mente para evolucionar y progresar y que lo puedes cambiar con tu libre albedrío a tu antojo y que va a depender siempre de lo que tú quieras hacer y lo que tú quieras vivir. no hay nadie que pueda hacerte daño en ese mundo en el que tú vives a excepción de ti mismo. Yo te aconsejo que te pongas de acuerdo contigo porque es la persona con la que te puede fastidiar el día o arreglártelo. Antonio, ¿esa comunicación cómo era? ¿Era una comunicación a nivel telepática, verbal? ¿Cómo era esa comunicación con H? Yo me he comunicado con seres telepáticamente, los he visto, he hablado con ellos como, o sea, les he escuchado sin articular, pero H sí articulaba. Yo... Era una conversación como la que estamos teniendo los dos. Él hablaba con usted, usted le iba preguntando, él le iba respondiendo. Correcto, totalmente correcto. Yo incluso me acuerdo mucho de aquello y me río porque ahora sabiendo quién es, yo le tocaba como diciendo a ver si es de verdad. Me acercaba, le oía respirar, le oía gesticular, él me tocaba y yo notaba a una persona que me estaba tocando y yo decía, pero bueno, aquí ocurre algo que yo tengo que averiguar qué es lo que está pasando porque no me encaja. Bueno, pues, en el transcurso del camino pensando en eso, llegamos a un lugar madre mía, Cristian, el día que llegues. Va a ser alucinantemente bello, te lo garantizo. Es una cortina, fíjate, ¿qué puede tener de bello una cortina? Pues una cortina era preciosa, con bolas achampanadas. Yo tuve la oportunidad de tocarlas, pesarlas, pesaban, eran físicas. Y él me toma por los hombros y me dice, mira Antonio, para mí ha sido un verdadero placer, un verdadero honor traerte a casa. Ahora vas a comenzar a vivir, vas a pasar dentro, comenzarás a vivir de verdad y será una siguiente etapa. Y a mi mente, racional, humana, tú fíjate en qué conversación, ¿no? Si ahora voy a empezar a vivir antes que caras octavos, cien. Y me dice, hombre, pues has estado gestionando, soñando, algo que tú querías experimentar, lo has experimentado y ya está en un mundo que tú eres capaz de crear en la realidad, en tu realidad y en la realidad de todos porque todos estáis interconectados. ¿Cómo me estáis interconectados? Vamos a ver, a mí todo esto no me cuadra. Por encima de ti no hay nadie que decida. Tú fíjate qué conversación más absurda, ¿eh? Sí, hombre, y tú, vamos a ver, yo me acuerdo de mi mujer, la he dejado en casa, no es lógico que si yo he muerto y él siempre repetía que la muerte no existía. Digo, bueno, si yo estoy aquí, ella no me va a volver a ver hasta que no venga porque este, según tú, ¿qué es? Y me dice, este es el punto de no retorno. O sea, que si paso por allá ya se acabó. No, empiezas a vivir, claro, todo lo que has dejado atrás ya no lo vuelves a ver hasta que no, vengan ellos acá. Y no podemos hacer una cosa, yo me he dedicado a los negocios y como me he dedicado a los negocios pues siempre he sido una persona. Llegó el momento de la negociación. La negociación. Y yo le decía, no podemos hacer una cosa, mira, yo te prometo que si tú me dejas ir, no sé por dónde se va, no sé por dónde se sale, pero yo voy. Le digo a mi mujer, no pasa nada, yo estoy vivo, no te creas nada de lo que vas a ver, tú vívelo con total tranquilidad, yo te prometo que te espero, yo te sigo queriendo, yo te voy a esperar, tranquila, que a mí no me ha pasado nada. Digo, si tú me dejas hacer eso, yo te prometo que yo vuelvo y entro a casa contigo. yo intentando siempre convencerlo de que me dejara y pensando, como este hombre diga que sí, a mí no me vuelve a ver el pelo en la vida. O sea, este no me vuelve a ver el pelo a mí en la vida. Tú ya te, qué mentalidad, ¿no? Me dijo que no, que era imposible. Yo no lo vi esbozar una sonrisa nunca, ¿eh? Tranquilo. Nada, nada, ni un gesto, ni nada. Cumplía con su obligación, con su trabajo, con todo el amor del mundo, te miraba y lo miraba si era como alguien que conocías, en el que se podía confiar, alguien que desprendía un amor increíble, pero que no lo mostraba físicamente. Antonio, seguramente una pregunta que se está haciendo quienes nos están viendo en este momento es, ¿Y H era una figura humana como usted o como yo? Era más físico. Más físico. Más real. Era alguien a quien podías tocar de verdad y estabas fusionado con él. Mira, para que tú lo entiendas, entre tú y yo o entre la pantalla del ordenador y yo hay como una especie de espacio, ¿no? Aquí que se ve, que se nota, que se palpa, ¿no? Cuando lo mirabas a él, ¿no? No había ni espacio, ni tiempo, ni lugar. Estabas allí, estabas allí. Dentro de él, fuera de él, lo sentías, lo notabas, lo percibías. Era todo tan agradable, tan maravilloso que yo no me lo podía creer. Bueno, pues yo le insistía, le insistía, le insistía que yo quería decirle a mi mujer y me dijo, mira, voy a hacer algo que no se suele hacer normalmente. Voy a entrar, tú me esperas aquí, yo pregunto y si te dan una nueva oportunidad, pues yo te regreso. Y yo dije, date, por encima de este hay alguien, por encima de este hay alguien y ojalá que le diga que sí, por favor, hazlo. Él se metió dentro y ¿qué crees que me pongo a hacer yo? Pues, como cualquier ser humano, ser un cotilla e intentar abrir las cortinas para ver para ver dónde iba. El caso es que mis manos pasaban por las bolas como si yo fuera un fantasma. No podía separarlas, era imposible moverlas y se movían y brillaban y pesaban y las podías tocar, pero no las podías separar. Bueno, pues yo me quedé allí pensando qué está ocurriendo, qué está pasando, qué será esto y de golpe por razo empieza a llegar gente como si fuera a una verbena, venga gente a una fiesta y venían de dos en dos. Todos vestían, uno de ellos vestía igual que HD negro y el otro vestía pues, como que, como le daba la gana a mujeres, niños, hombres, tal vez y todos venían riéndose, todos venían contentos, felices, como si le fueran a regalar algo. Yo los miraba y decía yo no entiendo nada porque ¿de qué carajo reís si estáis todos muertos? El caso es que pasaba el lado mío y unos me decían mi nombre, hola Antonio, hasta luego, luego nos vemos, chao, ¿qué tal? Adiós, tal, no sé qué. Entraban dos y salía el de negro. Yo oía que entraban dos y el de negro salía. Decía, joder, ¿dónde lo habrá dejado? El caso es que yo te puedo definir esa situación muy fácilmente, Cristian. Yo lo que sentí allí es que aquello era mi casa, que ya había estado allí, que conocía a todo el mundo, que aquello me pertenecía por derecho a mí y a todos, que yo no tenía la necesidad de preguntar quién era nadie, era como si lo supiera todo, como si estuviera fusionado todo con todo, como si todo fuera uno solo. la palabra era volver a casa después de un largo viaje. O sea, era como regresar a casa por Navidad después de un montón de años. Y yo decía, ¿pero será posible? Que yo aquí me siento feliz, que no quiero ir a ningún lado, que me quiero quedar, pero yo necesito decirle a mi mujer que no pasa nada. En un momento determinado, H sale por la puerta y yo dije, va, bendito sea Dios. Aunque no creyera, pues lo dije y lo dije. Y le han dicho que sí, que yo me puedo ir. Me toma por los hombros y dice, mira, ¿has tenido suerte? ¿Te permiten volver? Y yo dije, bien. Pero siempre pensando, ¿me vas a volver todavía a mí? Ya, ni de cachoteo me vuelves a ver tú a mí. Bueno, pues, te vas a marchar y vamos a aprovechar la situación para que le digas a tu mujer, para que le cuentes a tu mujer lo que es, lo que has visto, para que le digas que la muerte no existe, pero ya de paso cuéntaselo al mundo, ¿vale? Se lo cuentas al mundo, le dices lo que has visto, te vas a ir para allá con varios regalitos, vas a poder hacer cosas que sí, que yo te aconsejo que no las hagas, pero puedes hacerlas, te vas a llevar gente que vas a poder ver y que te dirán cosas, te ayudarán en todo este proceso, pero te advierto que te va a doler mucho. Joder, yo pensaba, digo, si seis años de escales y tú me dices que a mí me va a doler, bah, estoy acostumbrado al dolor, imposible. Acepto. ¿Estás seguro? Es decisión tuya. Le volví a decir que sí y en ese momento, Cristian, sentí que me asfixiaba, que me faltaba el aire. Que me dolía todo, que perdía el conocimiento. Fíjate cómo fue la situación que yo recuerdo haberme puesto de rodillas, haber tomado a H por las manos y decirle, por favor, ayúdame que me estoy muriendo. o sea, qué absurdo. Si ya estás muerto, ¿cómo es posible que sientas que te estás muriendo? Pues yo hoy sé que duele más venir aquí que irse para allá. Por eso, quienes viven la experiencia no quieren regresar. Cuando están sintiendo la paz, la tranquilidad, toda la plenitud total, regresar cuesta trabajo a pesar de que aquí en el plano humano está la esposa, los hijos, las personas que se aman, pero allá también se está viviendo algo que usted lo acaba de expresar, Antonio, y es la unicidad, donde empezamos a entender que todos somos uno. Efectivamente, lo que verdaderamente se entiende es la felicidad total y la conciencia. Tomas una conciencia tal de todo es algo perfecto que no cabe la posibilidad de que haya nada que interfiera en tus pensamientos o en tu forma de actuar que indique que está mal. Absolutamente nada. Aquello es... Mira, yo te podría decir... Yo cuando di mis primeras conferencias siempre lo decía hasta que miré a mi mujer al final de la sala y la vi llorar, ¿no? Pero siempre decía yo tengo las maletas preparadas, a mí el día que me llamen yo salgo corriendo, yo no miro ni para atrás. O sea, ahí os quedáis con el pejuelo, con el huevo, os quedáis con toda esta porquería que yo me voy para casa. Siempre decía lo mismo. Hoy sigo pensando lo mismo. Estoy como loco por llegar a casa. Pero también sé que tengo un trabajo que hacer. Claro, claro, claro. Yo prometí algo. Tengo un objetivo de vida como lo tenemos todos. Me regalaron un montón de cosas que la gente alucinaría de lo que yo puedo ver diariamente. Yo quiero que hablemos de eso, Antonio. Vamos a esa parte donde usted empieza a sentir que hay alguien encima suyo. Ahí viene la conciencia de nuevo al cuerpo, por la alma de nuevo al cuerpo y empieza a vivir la experiencia ahora humana. Cuando yo me siento mal y le digo eso a H, que me ayude, que me voy a morir, me dice, tranquilo, esto es muy rápido. Bueno, pues, de un momento a otro noto que hay alguien encima de mí que me está golpeando. Entonces lo aparto, le digo, ¿qué haces? Y vuelve otra vez la escena del tatami, del gimnasio, de aquellos compañeros. Ya vuelve, ya vuelve, ya está aquí. Y bueno, los médicos están allí y había cuatro. Esto sí que me gustaría que la gente lo entendiera. Había cuatro. Una médico y tres auxiliares. Y me mira el ojo con una linterna, me toma el pulso, me hace un montón de cosas y me dice, mire, usted se va a venir con nosotros a la ambulancia, le vamos a hacer unas pruebas y si está todo bien, usted se vuelve para acá y ya está. Digo, vale. Se pone uno delante, otro detrás, uno a la izquierda, otro a la derecha. Claro, ¿qué entiendo yo? Que ese es el protocolo que ellos utilizan. Nos vamos caminando, bueno, vamos caminando, yo vestido con el karateki, con todo eso que he llevado encima, me lo quitan, lo dejan por allí tirado y a medio camino me dice uno de ellos, dice, espera, 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 te vas a tumbar en este banco que quiero hacer una cosa. ¿De qué me entero yo? Que es un electro lo que me quiere hacer. Ahí empieza el problema. Ahí empiezan a correr, llaman por teléfono, viene el de la camilla, me suben a la camilla, me atan las manos, me atan los pies y le digo, ¿pero qué pasa? Si yo estoy bien. Y me dice, no, hijo, no, es una cosita que ya te explicaremos, es una raya, es una raya. Dice, no, 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 tenemos que correr, tenemos que llegar al hospital porque hay que arreglar algo y esto no es una broma, esto es serio. Vámonos para allá. Bueno, empiezan a correr, yo no sentía nada, eh, nada, yo estaba perfectamente. Me meten en la ambulancia y esto es lo que quiero que entienda la gente. Un enfermero, vestido de enfermero, con el pelo largo, con los ojos verde-azulados, dos preciosos, se me echa encima, me empieza a decir palabras hermosísimas. ¿Cómo se le puede decir un hombre a otro hombre algo tan, cosas tan bellas como las que yo tengo anotadas que él me dijo? Bueno, a mí me dijo de todo, pero me preguntó que si me gustaba la velocidad. Dice, mira, tenemos que correr porque hay que arreglar unas cositas y no te preocupes que no va a pasar nada. Bueno, llegamos al hospital, bueno, la gente, los médicos corrían de un lado para otro, o sea, aquello fue un caos total. Me meten en una habitación, me pinchan, me tal, allí solito y se queda ese enfermero al lado mío. Yo en vez de pedir una pastilla o algo para quitar al dolor como hace alguien normalmente o para estar tranquilo, lo que pido es un paquete de folios porque yo necesito obligatoriamente escribir todo lo que estoy viendo, todo lo que estoy viviendo, todo lo que siento y un folio detrás de otro y un folio detrás de otro y un folio detrás de otro y este enfermero se queda al lado mío y me dice recuerda lo que hemos hablado, a mí no me ha fallado nadie, nos vemos fuera y empezamos a trabajar. Bueno, yo me incorporo en la camilla, él me da un beso en la mejilla que garantizo que todavía me dura, y son 11 años y me dura. Se queda en el umbral de la puerta, me guiña un ojo y se marcha. Y claro, uno de los enfermeros cabe allí, pero échate loco, ¿qué estás haciendo? Bueno, me meten en la UCI, me colocan en una habitación y me dicen que no tengo posibilidades de supervivencia, que estoy al 1%. Si el 25% es mortal de necesidad, el 1% ya no te cuento nada. me desahucian, hablan con mi familia, le dicen que probablemente ya esté muerto, que no voy a pasar ni media hora, bueno, todo ese tipo de cosas le están contando, los preparan y demás, me dejan en la UCI, pasan los 3 días de UCI, en los cuales yo a una buena amiga, que hoy es una buena amiga, la jefa de planta de UCI, la tomo por la falda y le digo, oye, por favor, mira, ahí fuera estará mi familia, pero mi vida es mía, necesito que me expliques qué es lo que está ocurriendo. ¿Y es seguro? Sí, déjame, voy a buscar una silla. Pone una silla al lado mío y me dice, Antonio, ¿quieres un cura? ¿Quieres un médico? O sea, un psiquiatra, ¿quieres un psicólogo? ¿Quieres medicación? Lo que tú me pidas, te voy a dar. ¿Y yo para qué? Si yo estoy bien. El caso es que me explica toda la situación y digo, pero, ¿qué me estás contando? Dice, sí, sí, lo lamento mucho, pero yo creo que tu vida ya se acabó. Tú no tienes posibilidades científicamente de sobrevivir. Es imposible. No te podemos mover. Me prohibieron respirar fuerte, Cristian. Hablar. Me prohibieron hasta pestañear fuerte. Hacer cualquier esfuerzo era mortal de necesidad para mí. Mover la canilla un poco más de la cuenta era una locura. Desahuciado. Bueno, yo digo, vale, pues ya está. ¿Quieres algo? No, yo no, yo no quiero nada. Yo pasé los tres días de cachondeo con el que estaba al lado. Allí sonaba en la máquina pi, 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 y otro palpata tal, como lo decíamos nosotros. Que se ha muerto el tío. Pero ¿por qué se ha muerto ese hombre? Y me decía que está al lado por aquí, aquí estamos para morirnos, hijo. Pero tú te quieres morir, yo no, ¿eh? No, ni yo tampoco. Bueno, bueno, pero me acordaba de H y de todo aquel momento y decía, ¿qué coño? Morirse, eso que... Pero si yo he vivido una experiencia alucinante que me están contando. que no. Antonio, en ese momento todavía dudaba si había sido un sueño o una vivencia lo que había acontecido. Yo me imagino que tiene que ser un momento en medio de la confusión cuando volvemos a la parte humana, ¿no? que estamos mirando para el lado, que hay una persona enferma igual sabiendo si me voy a morir o no. En ese momento, ¿qué pasaba por su mente? Confusión. Confusión. Confusión, como has dicho, por la sencilla razón de que yo me encontraba perfectamente y sin embargo recordaba perdón todo lo anterior y sin embargo habían vuelto los dolores de espalda, todo lo que tenía anteriormente había vuelto, o sea, era tremendo. Yo lo que les decía es, por favor, me está doliendo la espalda, me podéis dar algo para la espalda y decían, pero ¿cómo para la espalda? ¿Cómo para la espalda, Antonio? Que no, que no, que no, que no, aguántate la espalda, deja la espalda, el corazón, el corazón, le digo, pero ¿qué le pasa al corazón? Ya te lo ha explicado MJ, vamos a llamarla así y ya lo sabes. Bueno, pasan los tres días de UCI, yo entro en un estado de tranquilidad pasmosa, me meten en una habitación, me vuelven a cambiar a otra más cerca de la UCI, por si acaso, en fin, y hay un médico que todos los días entra, se sienta al lado mío y me dice, Antonio, lo tenemos complicadísimo, difícil, me lamento mucho hijo, con 45 años que tienes, de verdad, bueno, pues mi mujer le prohibió la entrada y hoy es un buen amigo, ¿eh? Y le prohibió la entrada. yo le decía siempre, pero tal, ¿por qué me estás diciendo todo esto? Y si padeciera del corazón, ¿qué? ¿Me matas o qué? Y el tío me miraba como diciendo, pero me estás diciendo, ¿te estás volviendo loco? No, yo no. Sin embargo, había otro médico que se acercaba y me decía, mira, yo voy a tomar tu caso, he estado reunido con todo el equipo de dirección y les he dicho que quiero tu caso. Si tú me das tu autorización, me ha costado muchísimo, voy a intentar por todos los medios, me iba a ir de vacaciones, pero me voy a quedar, voy a estudiar tu caso, pero vamos, a como dé lugar, solamente confía en mí, Antonio. Un hombre, hoy es un buen amigo, hoy es alguien a quien he visto sonreír, nadie lo ha visto sonreír, es un tío muy serio, es un tío que que va siempre a estudiar la última posibilidad y llega un día y me dice, Antonio, he descubierto un agujerito pequeño por donde puedo meter un catéter y caben dos posibilidades, que te quedes en el acto o que te quedes en el acto, pero por lo menos lo intentamos en el quirófano. Me das tu autorización y le dije, por supuesto, sí, tengo otra opción, no tengo otra opción. Nosotros pedimos un corazón de trasplante en un país que no voy a decir quién es, qué país es, había un corazón y me lo negaron, en fin, bueno, pues me lo negaron, me lo negaron, estaba muerto y se acabó. No era de ese país, pues no era de ese país, en fin. El caso es que yo vivo una experiencia, Cristian, en un hospital, en otro lugar, en otro plano, en el cual me sacan de un buen amigo también, que si quieres un día hablamos de él, que se llama Tomás, que es médico y podríamos decir que un médico del cielo, me saca algo del pecho que me dolió horrores, pero físicamente, horrores, era una babosa, algo asqueroso, algo repujonante. Pero ¿cómo lo saca, Antonio? Explíquenos eso, porque yo creo que ¿cómo lo hace? Es como si metiera sus manos dentro de mí, pillara aquello y empezara a tirar y lo sacara, algo así. Bueno, el caso es que me dolió físicamente, las cosas como son. Me dice, mira, Antonio, hemos conseguido curar tu cuerpo, ahora, tu vehículo, que lo arreglen los chapistas de ahí abajo y que lo solucionen. Chapistas llamaba a los médicos. Antonio, perdón que le interrumpa porque aquí ya me pierdo un poco y seguramente los que nos están viendo pasa igual. Estamos hablando de Tomás. Tomás. ¿Cómo aparece? ¿Quién es él? ¿Cómo llega? Mira, me quedo dormido en la cama un día y ese día al abrir los ojos veo que estoy en una especie de cúpula de cristal en una habitación que no entiendo, es toda blanca, la gente vive viste de blanco, se me presenta como Tomás, me dice que estoy en un hospital de otro plano, que me van a operar, que me van a solucionar el problema y que después los médicos de aquí de la tierra pues que arreglen mi vehículo y ya está, me he ido a la historia. Así fue como me ocurre. Al sacarme todo eso me dice que estoy totalmente curado, que de eso ya no me muero y yo al día siguiente iba a pasar por una operación a vida o muerte. Yo me despierto por la mañana y le digo a mi mujer oye, me ha ocurrido esto, me lo he imaginado, me lo he soñado, es real, no es real, necesito, necesito saberlo, ¿no? Y ella automáticamente me cree, me cree todo lo que estoy diciendo, el caso es que me dice ningún problema, si te ha dicho que estás bien, estás bien. Bueno, el caso es que nadie allí en el hospital entendía porque yo tenía ese humor que tenía, tan solamente este médico que te dijo, que te dije que era así tan tranquilo, él me decía no cambies tu forma de pensar, tu forma de actuar, Antonio, confía en mí, estate tranquilito. Bueno, me vino a despedir al ascensor y le dije nos vemos luego, entonces, ¿no? Y me dijo espero que sí, él sabía que no, él sabía que no. Sí, dentro de su mente las posibilidades eran mínimas con el conocimiento científico que él tenía. Con el conocimiento científico que hay en este planeta era nulo. Su testimonio, su vivencia, o sea, va por etapas, uno, la etapa del momento del infarto, dos, la etapa de la ambulancia, que ya con la sola ambulancia sería algo maravilloso. Sí, sí. Luego viene el tema de la cirugía y dentro del medio de la cirugía humana viene la cirugía espiritual también, o sea, estamos hablando de muchos episodios seguidos en muy corto tiempo humano, pero me imagino que en la dimensión espiritual hay otra diferencia enorme. He vivido siempre en los mismos minutos, 14, 17, 17, 14, y aquí en este plano eran eso, pero en el otro yo te puedo decir que estaba hasta 3 años y 4. Claro, claro. Algo increíblemente anormal. Increíblemente. Pues fíjate, cuando salí del hospital contra, bueno, te digo lo de la operación, conozco a un enfermero el cual le digo, mira, te voy a contar un chiste, macho, que vas a alucinar. Le empiezo a contar el chiste y le digo, y al final te lo cuento cuando salgas del quirófano y me dice, a ver, Antonio, no me hagas esto porque me fastidias la vida. El caso es que no se lo conté, no se lo conté. Me toman en la camilla y habían pedido un equipo especial que ya estaba jubilado, que era de casos extremos, para intentar todo lo que pudiera. Bueno, cuando estoy echado en la camilla, me dice el enfermero este que se quedó en mi cabecera, siempre se queda uno en tu cabecera, me dice, ¿te gusta la música? Y le dije, la música me encanta, es un lenguaje universal precioso. ¿Qué tipo de música te gusta? Y a mí me gusta toda. ¿Y tú elegirías una hora? No sabemos hacerla, pero en tu caso, si me pides una canción, te la busco. Antes de que llegue el médico. Y le dije, hecho. Me dice, ¿cuál quieres? Y le digo, The Final Cut Now, The Europe. Y me dice, hombre, elígeme otra. ¿Cómo The Final Cut Now? El final de la cuenta atrás. Y dice, pero vamos a hacer esto. Esto no me lo puedo creer. Y luego no es casualidad, Cristian. El final de la cuenta atrás de una FM a una EDM. Algo alucinante. Bueno, pues el tío se las apañó y me puso al lado un pequeño pendrive y me puso y me puso y me puso o sea, The Final Cut Now. Me operan, me viene el médico y me dice, lo siento mucho, hijo, voy a hacer todo lo que pueda. No te vamos a dormir porque si te dormimos va a ser muy difícil despertarte y va a ser cosa complicada. En caso de que veamos la posibilidad, te dormimos un poquito y después ya te despertarás. Tomándome el pelo porque si me duermen es porque se acabó ya y se acabó. Pasaron cuatro horas y media y yo le preguntaba al enfermero este cuánto queda. Yo miraba el reloj que había allí cuánto queda. Ya queda poquito, Antonio. Aguanta un poquito más. Y el tío sudaba y sudaba. ¿Cuánto queda? Ya queda menos. Ya, tranquilízate. Ya queda menos. Y ahí iban como vamos como tortuguitas despacito, despacito. El caso es que termina el tiempo y se me acerca el médico que me operó me da un beso en la frente me agarra, me levanta pero así fuerte y me dice hijo mío este es el culmen de mi carrera. Dice tú de esto ya no te mueres. Y le digo ¿por qué? Y me dice porque he conseguido desatascar la única arteria que tenías al 1% al 100%. Digo no me digas. Te he colocado cuatro estén y ya está. Y aquí no hay cáscara tú de esto ya no te mueres. Bueno, pues yo intenté levantarme de la camilla y me dice ¿pero dónde vas? Pues para la habitación ¿no? ¿Pero cómo para la habitación después de esto? ¿A la camilla? De ninguna manera. Yo me voy andando. Pero vamos a ver Antonio esto así no es. Y ya me coge el enfermero con la camilla me dice cuéntame el final del chiste anda. Y le cuento el final del chiste. Comí después cuando me dieron el alta estuve allí un mes entero si me moría o si no me moría. Empecé a recuperar del 1 al 12 del 12 al 20 algo del 20 algo al 40 y algo y hoy he pasado más del 55. Hoy estoy que si me hacen pruebas me dicen hay gente que está peor que tú 100.000 veces. De hecho yo tengo muchos amigos que han muerto con una milésima de lo que me pasó a mí. Con una milésima de lo que me pasó. Realmente yo cuando salí a la calle miré al cielo y dije perdóname gracias porque yo era de los que pillaba la moto me subía a 1500 metros aquí a una montañita que era y lo ponía sinvergüenza delincuente tú no existes niños muriendo en África no haces nada pero quién coño va a creer en ti si tú tienes narices me pones a mí delante de ti que lo hago yo mejor que tú. Así pasó así pasó que yo lo estuve buscando y cuando lo encontré me dijo lo haces tú mejor que yo ¿tú crees? Y dije no imposible imposible porque yo lo haría de otra forma y estaría equivocado tú sabes lo que nos pertenece a cada uno ¿no? Te voy a decir una cosa cuando salí del hospital yo tengo familia en el hospital familia de todo tipo en el hospital incluso en el que estuve que trabajan en el hospital sí sí buscamos la salida de la ambulancia uno de los enfermeros que me recogió asistió a una de mis conferencias nos pegamos un abrazo tremendo o sea aquello fue maravilloso no te puedes ni imaginar bueno pues lamentablemente no salieron cuatro a buscarme salieron tres solamente tres el enfermero que yo te he dicho nunca existió jamás nunca iba en la ambulancia quien acompañó en la ambulancia efectivamente el que se de ojos claros de cabello largo dice que un aspecto muy lindo como humano nunca existió ese hombre lo encontré en Almería tiempo después y no lo he soltado ni lo voy a soltar jamás si antes no era religioso hoy soy menos todavía hoy solamente creo en una religión que es la del amor incondicional o sea hay que darlo todo por todo pero sin pensar en uno mismo porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de ese ser y podemos hacer cosas mucho más grandes que él no lo hemos escuchado lo hemos oído pero escuchado no le hemos mirado muchas veces pero nunca le hemos visto le hemos pensado muchísimas veces pero sentirlo cuando hemos intentado seguirle pero por dónde le hemos pedido no le hemos exigido siempre le hemos dado las gracias alguna vez cuando nos ha pasado algo bueno nunca cuando nos ha pasado algo malo le hemos echado la culpa o sea yo todo eso lo he entendido y lo verdaderamente importante de Antonio Gómez Martín de este que tienes delante no es su ECM mi ECM corrobora que los imposibles que los milagros existen y que la vida es inmortal que el ser humano no muere cambia de dimensión pero se lleva sus pensamientos se lleva sus sentimientos no cambia ni una fracción de milésima de segundo en nada de lo que era y está hecho exactamente igual que Dios la única diferencia es que nosotros no lo sabemos y el sí y nos saca un pasito y esa es nuestra inmortalidad y entonces qué maravilla pensar que puede haber alguien así yo desde aquel momento bueno mi casa mi casa parece una fonda allí hay gente de todo tipo entran salen van vienen alguien se va a morir y yo lo sé yo uno de los regalos que me traje es cuando miro a alguien antes tenía que abrazarlo o tocarlo ahora yo no simplemente con tenerlo cerca sé en la fila en el lugar que está colocado para marcharse a casa o sea montones y montones de cosas pero una de las que más me gusta es que puedo dialogar con él prácticamente a diario como de tú a tú como tú y yo estamos haciendo Cristian entonces él siempre dice si yo dije haréis cosas más grandes que yo y estáis hechos a imagen y semejanza de Dios es porque es así porque no os creéis la realidad de la vida y lo que hacéis es vivir vuestra vida en vez de vivir la de los demás que adelantáis haciendo eso porque no respetáis los principios fundamentales que es la eliminación del ego del apego de los juicios de las expectativas del miedo y vivís una vida libre plena evolucionando progresando siendo como alguien nos hizo felices y condenados a la inmortalidad pero es que regalo mayor que ese bueno pues yo tengo conversaciones prácticamente a diario con él a diario y te puedo garantizar que es un ser normal y corriente pero amigo mío aparte de eso es el mismísimo Dios para mí es el mismísimo Dios al ser hijo de Dios es el mismo y tocarlo sentirlo escucharlo dormirte a su lado apoyado en él y por la mañana despertarte al lado de tu mujer y decir joder estuve dos años que necesité ayuda pensando que aquello era una locura que en mi cerebro ocurría algo estuve una hora y media metido en un escáner con una plaquita puesta hasta aquí me dieron un aparatito por si tenía claustrofón que le diera esa cara y me dijeron oye de hace unos años para acá tus neuronas parece que no mueren porque antes cascaban a punta para parecías un tío de 60 años y hoy como si tuvieras 30 ¿cuántos tienes? 59 o sea 45 ¿cómo vas a tener 45? esto no cabe en ningún sitio el que me ponía la heparina y me hizo la viabilidad cardíaca bueno no me ha dejado ni moverme ni moverme cuando me la volvió a hacer me dijo la madre que me parió a ti pensé yo que no te volvía a ver bueno pues lo verdaderamente importante mío es la EDM experiencia después de la muerte no la es sobre eso no sobre eso Antonio yo sé yo estoy muy conectado desde hace mucho tiempo conocerlo porque como le digo lo he venido siguiendo he venido escuchando sus entrevistas y aquí hay muchos temas para conversar hoy hablamos en esencia del SM pero quiero invitarlo para que en un siguiente programa hablemos del EDM lo que sucedió después de la muerte porque es que o esa experiencia cercana a la muerte porque ahí donde viene la gran transformación y hay algo que le he venido compartiendo a las personas que me acompañan en el canal Antonio es que nos preocupamos mucho por qué sucede después de morir pero nunca nos preocupamos por aprender a vivir y creo que ahí estamos cometiendo el error de la vida el error de la vida cuando nosotros empezamos a hablar de cómo aprender a vivir si hablamos de sintonía si hablamos de aceptabilidad aceptación de la gente bajamos del 100% del interés del SM al 10% de personas que se interesan en aprender a vivir y ahí siento yo que tenemos el error más grande que podemos cometer después de entender que la vida continúa no sé usted qué piensa lo que yo digo no te equivocas absolutamente en nada eso es así el ser humano está todo el tiempo mirando el reloj para llegar tarde a la vida wow fíjate lo que te digo para llegar tarde a la vida siempre tenemos prisa pero prisa para qué todo el día son las tal son las tal y llegas tarde a la vida vas en el mejor vehículo con la mayor seguridad con la mayor protección vas a toda leche y no estás observando el paisaje con lo bello que es por favor párate a observar la vida ayúdale a la gente hay gente que necesita ayuda de todo tipo y yo no digo económica un oído para ser escuchado un abrazo un no te preocupes compañero que yo camino a tu lado un bocadillo por qué no una camisa nueva una palabra de tú puedes no pasa nada vamos todos por el mismo camino hay que seguir adelante yo camino contigo no hay nada más hermoso que acostarse por la noche y decir hoy no le he hecho daño a nadie pero el día que le has ayudado a alguien claro ese día se pasó la noche que no te has enterado de nada claro ha sido yo lo que verdaderamente he descubierto con todo esto y la gente me dice muchas veces a ver tío yo a mí me costaría mucho yo he descubierto la felicidad total ¿por qué he descubierto la felicidad total? porque ahora sé lo que hay porque tengo un comodín bajo la manga porque sé que el ser humano es inmortal y que no es caduco que se lleva todo lo que ha aprendido y más vale que lo que se lleve sea amigos ayuda conciencia ilusión pasión devoción trabajo realización todo ese tipo de cosas porque como lo que te lleve sea material como los egipcios vas a dar o sea no te vas a llevar mira lo que aquí hay aquí se queda totalmente lo dijo Alejandro lo más no lo digo yo aquella historia que he contado varias veces de Alejandro Magno que reúne a todos sus generales y le dice mira yo quiero que cuando yo muera me pasen por todo el reino los mejores médicos los mejores científicos la gente más docta en la materia que me pasen ellos que todos los tesoros que hemos expoliado y demás que sean esparcidos por donde yo paso y que la caja en la que a mí me metáis me dejéis la mano fuera y hubo uno que le dijo puede ser verdad o puede ser fantasía es historia pero merece la pena escucharlo hubo uno que le dijo a ver señor hay cosas que yo no entiendo que lo lleven los mejores doctos los médicos más importantes ¿por qué? dice porque cuando la muerte te llega te llega y no hay quien la pare nadie la para ya pueden saber lo que sepa no la para nadie aquí quien decide es alguien más importante que todos nosotros y lo de los tesoros estos para pues para que vean que lo que está en la tierra en la tierra se queda ah vale y lo que me llama mucho la atención es lo de las manos fuera de coño para que la gente vea que yo no me llevo nada imagínate mi querido Antonio yo estoy muy encantado yo le invito a que a través de este encuentro que estamos teniendo desde ya lo invito a un segundo encuentro para que hablemos en vivo y en directo de esas de esas experiencias de esas enseñanzas después de haber vivido un encuentro cercano a la muerte porque son muchos yo tengo aquí anotado un montón de de preguntas para nuestro siguiente encuentro que a través de esto que hemos venido conversando han surgido ejemplo le voy a colocar un ejemplo ¿cuáles son los regalitos? esos regalitos que le dejaron ya lo hablaremos otra cosa cuando llega un momento en que le dicen el muerto el muerto eres tú no tú tío wow aquí hay muchas reflexiones que vamos a tocar en un segundo encuentro pero en este agradecerle a Antonio su disposición su cariño uno no sabe a veces cuando uno dice hombre qué bendición haber vivido una experiencia como esta porque cuando digo uno no sabe seguramente habrá gente que va a decir pero vivir una experiencia donde casi se muere donde su corazón se paralizó donde estuvo en el piso donde perdió sí eso termina siendo una gran bendición porque después de esa bendición empezó su misión real en la vida real y en la que estamos trabajando hoy es contándole al mundo algo que hace sufrir a la historia de la humanidad porque es a través de la historia de la humanidad que estamos sufriendo pensando que la muerte existe la mamá llora a su hijo el esposo a su pareja nosotros a nuestros padres todos estamos en un mar de llanto creería yo que llorando por algo que todavía no nos hemos enterado que no es real claro pensamos que hay cosas que existen y vivimos en ellas y sin embargo nos dejamos guiar por nuestros cinco sentidos que nos están confundiendo si esos cinco sentidos los ponemos con otros cinco darían tres que sería amor incondicional conciencia y vida tu vida que en vez de vivir la de los demás pues te dedicas a gestionar la tuya para hacer la de los demás felices y eso es lo que te puedo decir si quieres cuando quieras yo encantadísimo si quieres que la gente te haga preguntas yo estoy dispuesto a contestar lo haremos lo haremos y me gusta me gusta el tema de las preguntas hagámoslo así porque yo he investigado mucho el tema de la muerte lo hago todos los días lo hago todos los días pero no tengo la experiencia que usted tuvo entonces hay respuestas que yo las puedo tener porque las comprendo pero otra cosa es quien las ha vivido por eso muchas gracias por aceptar la invitación lo haremos lo anunciaremos muy pronto para que la gente esté muy pendiente y podamos estar conectados que la gente pueda decirle Antonio y que sucede porque se encontró con su abuelo pero su abuelo no había reencarnado para que le expliquemos esos temas que a veces no logramos comprender le ponemos la miel le ponemos la miel en los labios y le diremos que se siente si o no momentos antes de morir por ejemplo perfecto vamos a trabajar hay muchas cosas para aprender y la verdad que le agradezco mucho Antonio mil gracias Dios le bendiga gracias por habernos acompañado muy feliz yo me siento muy en paz y muy tranquilo de saber que hemos tenido un testimonio tan lindo como el suyo que a mí en lo particular después de escucharlo si antes tenía fe sube otro nivel yo no sé si haya más pero seguiremos subiendo muchas gracias me alegro mucho bendiciones para ti para tu entorno y tu familia Cristian y créeme que el que más aprende de todas estas cosas y más feliz soy yo no vosotros que me llamáis yo estoy inmensamente agradecido y dispuesto a cuando vosotros queráis pues hablamos y nos ponemos a contarle a la gente aquello que sepamos lo que no sepamos amigos míos diréis todavía no lo he vivido pero lo que yo haya vivido es vuestro porque yo lo tengo que compartir muchísimas gracias Cristian y que Dios te bendiga